Bueno, cuando yo llegué aquí me sentí en confianza, las jugadoras y el cuerpo técnico me acoplaron de la mejor manera. Así recibieron en Suba Sports a la defensora Kerri Prieto, una incorporación de las generaleñas para la siguiente temporada en el fútbol femenino de primera división. La campaña pasada jugó con el municipal Pocosí, ella recuerda los esfuerzos para ser parte de ese equipo y cumplir su deseo de jugar fútbol. El cambio es totalmente diferente, de donde yo vengo caminaba dos kilómetros para agarrar un bus, luego 45 minutos para llegar al centro de Guápiles. Aquí no, aquí es más céntrico, más ciudad, las personas lo quieren a uno, igual que allá en Pocosí, solo que se acoplan con uno, o sea, se sienten en confianza. Esta joven de 22 años viene con toda la ilusión para este 2021 con su nueva camiseta. Mis expectativas son venir a competir de la mejor manera y que este año podamos estar entre los mejores equipos. Y con los primeros días de entrenamiento, ¿qué valoración hace sobre el plantel? Un grupo unido, competitivo, que sé que van a hacer el trabajo de la mejor manera para estar en el más alto nivel. Desde Pocosí hasta Pérez Celedón, Kerry quiere colaborar para que Suba sea protagonista en este 2021. ¡Veintiuno!